El niño se alumbra con vela de espera para que en su mesa no caiga gotela Y con lamparitas y aceite de alubia pa' que no le quite el sueño la lluvia Y con lamparitas y aceite de alubia pa' que no le quite el sueño la lluvia Y con cante labros de lumbre de luna pa' que el chaparrojo empape su cuna El niño se alumbra con vela de espera para que en su mesa no caiga gotela El niño se alumbra con vela de espera para que en su mesa no caiga gotela